Te dedicas a abrazarle, a acariciarle y a besarle Pero sé que no te gusta el man, seguro Y lo haces por vengarte, tú no has podido superarme Y ahora fíjate la felicidad Me lo pasas por delante, pero ya eres punto aparte Te lo juro que a mí me da igual, sí, sí, sí En cambio a ti si va a costarte, no va a ser fácil olvidarme Solo espera que si hombre te pida la prueba de amor y te vas a acordar Que como yo, no hay otro igual Podrás llorar, no me van a reemplazar Te acordarás, es la verdad Cuando me empieces a extrañar Te darán ganas de buscarme No me has dejado de amar Porque como yo, no hay otro igual Podrás llorar, no me van a reemplazar Sabes que a ti te va a costar Y muy maluco pasará Cuando te entregues pa' olvidar A este pechito que está acá Julián López Y pa' que la empujo Si solita cae ¡Marejita! Se acabé de las dos partes Te cansé y me cansaste Decidimos mejor terminar Uy, menos mal No sé por qué Buscas vengarte Pasándome otro por delante Eso es muy infantil De tu parte Insegura, inmadura Te vas a acordar Que como yo No hay otro igual Podrás llorar No me van a reemplazar Te acordarás, es la verdad Cuando me empieces a extrañar Te darán ganas de buscarme No me has dejado de amar Porque como yo No hay otro igual Podrás llorar No me van a reemplazar Sabes que a ti te va a costar Y muy maluco pasará Cuando te entregues pa' olvidar A este pechito que está acá A este pechito que está acá